En primer lugar queremos reafirmar claramente que AC no ha cerrado ninguna policlínica. Hay casos puntuales, por ejemplo, le puedo decir, un día estábamos con el doctor Cipriani en Misurraco y los propios usuarios nos decían que muchas veces ocurre, Misurraco está en un sector muy particular en el cual puede haber balaceras, los propios usuarios van y se sientan para evitarse todo tipo de problemas, no ha habido cierre de ninguna policlínica. Nosotros acabamos de tener una reunión que la mantenemos permanentemente con el Ministerio del Interior justamente para preservar los servicios 222, mantenerlos y tratar de tener una cobertura en todos los centros. Vamos a hacer una revisión de realmente los centros que necesitan, necesitan aumentar, en algunos casos no es necesario. Se ha pensado este lugar, por ejemplo, si es necesario que tenga, contar con un 222, pero vamos a optimizarlos. Yo si llegara a tener un problema con una policlínica y tendencia, esa es la primera a la que voy a recurrir. Pero eso no ocurrió en ese sentido y eso nos genera un problema porque realmente le está faltando algún tipo de información, nosotros no hemos cerrado ningún servicio, tenemos servicios compartidos, como decía el doctor Foco, y nosotros estamos para asistir a toda la población que lo necesita.